Géminis, 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 viene hace un tiempo ahí piloteando un montón de cuestiones. Vamos a ver qué onda la lectura para Géminis. ¡Oh, se han caído un montón de cartas! La luna. Géminis, ¿qué onda? ¿Descubriste cosas? ¿Cómo estamos, Géminis? ¿Cómo estamos, Géminis? Géminis, yo no me olvido. Yo tengo mucha memoria. Pero, Géminis, mirá. La lectura anterior, sí me acuerdo que había salido mucho enfoque económico. Realmente, ¿no? Como que estaba medio sanando un corazón herido. Como que había que enfocarse realmente en las cuestiones... Mirá, ya que cayeron estas cartas, voy a hacer una improvisación. Voy a dejar acá. La cuestión que creo que Géminis ha estado muy perturbado a nivel emocional, resumiendo. Y ahora se está enfocando bastante más en el tema de lo económico. Y, ¿qué te digo, Géminis? Yo creo que has tenido una recompensa. O alguna suerte, o algo que te vino del más allá. O algo que te dio una manito. O alguna cuestión económica. O tal vez simplemente una baja pasión. O un buen gusto, por ejemplo, ¿no? A ver, Géminis, ¿qué onda? Yo creo que acá Géminis ha tenido una recompensa a nivel económico. O por lo menos laboral, o una sorpresita. Mirá, sale la templanza en el tema del trabajo. Así que creo que tal vez el mes pasado estabas trabajando mucho por un objetivo y lo lograste. O se cortó algo, pero te salió bien. Hay algo acá que salió bien. Por suerte, Géminis. Ay, por suerte. Pero bueno, en el tema del amor es lo que me preocupa. Porque Géminis había salido en la lectura anterior. Hola. Veo que hay gente ahí mirando. Chatenme, por favor. Yo los leo, ¿eh? Bueno, Géminis. A ver. Yo creo acá que hay una cuestión de sanación. Pero realmente hay alguien acá de fuego que te ha hecho algo. O vos hiciste algo y esta persona se sintió traicionada. Mirá cómo se ve este tarot. Bueno, está gastado, ¿no? Es que se ve tan mal la cámara, sino que está gastado de tantos años que hace que lo uso al tarot este. ¿Qué te decía, Géminis? Porque yo te decía esto, ¿no? Que si había caído algo, tal vez tuviste una recompensa. No fue la recompensa más grande. Y algo, hay como una especie de retribución que te hace sentir más seguro, más segura. Pero a la vez se ve esto de las pesadillitas. Pesadillitas, Géminis. Salió la luna y salió el modo de espadas. O sea, hay una perturbación mental. Yo no sé si son miedos, son temores. A ver. Hablando astrologicamente, Géminis está atravesando por una cuestión de que el nodo norte, que estuvo en su signo, que le ha hecho replantear cosas de su valor personal, ahora está en la casa 12, que es la casa de los miedos, los temores, hasta de los robos o de las pérdidas económicas, ¿no? Entonces, Géminis está... Tal vez te encontrás con gente que te hace acordar a algo turbio que te pasó antes. Y estás con este plan de... No sé si quiero repetir la historia. Tal vez Géminis en algún momento tuvo un problema económico grande y ahora está trabajando mucho para volver a tener esta seguridad económica, ¿no? Entonces, no quiere que se vuelva a repetir. Y yo creo que Géminis hasta sueña con que esto se repite. O creo que Géminis hasta sueña con que... No sé. Que tiene miedo que las cosas vuelvan a suceder. Entonces, por eso se aferra tanto a lo económico como a lo inmaterial. Siendo que Géminis tiene más, digamos, esta energía de mental, de volar, de ir y venir, ¿no? Y es más, ¿sabés qué creo, Géminis? Que has estado juzgando mucho a alguien. Y has juzgado a alguien de mala manera, inclusive. Géminis, si estás solo o sola, se ve mucho una energía de fuego. Tal vez alguien que te quería conquistar, alguien de Sagitario, de Aries, por ejemplo. O de Leo, inclusive. O algún ascendente. Alguien que tenga mucho fuego fuerte en su carta. Lo que estaba comentando de Géminis es que creo que Géminis lo han cagado fuertemente. Lo han cagado fuertemente, ¿no? Y ahora hay miedo de que esto vuelva a suceder. O realmente, bueno, empiezan a suceder cosas, ¿no? Pero bueno, Géminis también está en un momento de sanar este problema, este dolor, ¿no? Yo creo, sinceramente, que Géminis necesita sanar de verdad. Y yo ya lo dije en la lectura anterior. Se repite, ¿sabés por qué? Porque las energías siguen estando. Fíjate que yo mezclo en cámara. Yo te hago toda la cuestión y siguen saliendo las energías similares. Géminis, ¿alguien que vibraba como alguien de fuego tal vez se traicionó? Y ahora vos tenés que sanar esto desde un modo equilibrado. ¿Has estado juzgando a esta persona de mala manera? ¿O has dicho, bueno, esta persona tiene que salir de mi vida, esta persona se tiene que ir? Y a la vez también este 9 de bastos que dice, bueno, voy a sanar desde un modo equilibrado. Yo necesito estar equilibrado. Géminis igual son los gemelos, tiene un montón de cuestiones ahí con las dualidades. Entonces yo creo que has sanado. A ver, Géminis, si estuviste en pareja, estás en pareja, por ejemplo, de nuevo, mirá esto. Yo no sé si hay una separación legal porque se ve todo lo que es legal. O hay problemas legales o por ahí ya te has separado de tu pareja. Guau, es un flash Géminis esto, ¿eh? Es un flash. Si vos estás en pareja o estabas en pareja viviendo con alguien, es una separación. Hubo una separación o una fuerte discusión. Y hasta con amenazas legales, por ejemplo, ¿no? Y si vos estás solo o sola, yo creo que estás trabajando desde tu casa con el tema de la abogacía. A ver, Géminis ahora está en un plan de yo tengo que sanar, yo me voy a valorar. Si me tengo que defender con las leyes y las normas existentes, lo voy a hacer. Me da esta sensación. Y aparte veo Géminis con una energía de voy a ir a sanar yo desde un modo, ¿no? Veo a un Géminis hasta medio retándose, inclusive. Yo no quiero estar más en esta situación de perturbación mental. Entonces tengo que hacer algo para salir de esto. Porque no nos olvidemos, no nos olvidemos Géminis, que había salido este siete de oros con este rey de oro, con el carro. Que tiene que ver puntualmente con tomar las riendas de tu situación económica para sentir más seguridad en vos mismo o en vos misma. Entonces me da esta sensación de que Géminis se va a agarrar con uñas y dientes de todo lo que quiera, digamos, ganar. Bueno, esta energía de sanación, ya le digo, veo gente, te veo. Juzgando, pero no sé si de la mejor manera y más saludable, Géminis. Porque está el juicio acá en la mente y es como alejarse del juicio. Entonces yo creo que tal vez puede suceder de que estás flasheando, que estás en una situación mental, que la estás viendo con mucha objetividad. Y en realidad no es así. Puede pasar también esto, ¿eh? De que perdés el equilibrio y de que te vas porque sale la perturbación, sale la luna y sale después tomar las riendas. Entonces, Géminis, no vueles tanto. No sé si es el mejor momento para volar tanto, ¿eh? Me parece que es el momento para poner los pies sobre la tierra, Géminis. ¿Sabés qué es poner los pies sobre la tierra? Ser objetivo. ¿Tiene solución? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿No tiene solución? ¿Por qué me preocupo? Basta. Poner los pies sobre la tierra, Géminis. Real, ¿eh? Veo huyéndose de la objetividad. A ver, Géminis, hasta haciendo algunas trampitas, ¿eh? A ver, mentalmente Géminis está pensando en algunas estrategias que no son de lo más limpias tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver, Géminis. Tampoco nos vengamos a hacer acá los pulcros. La lectura no es la más rosa ni procesa del mundo. Por eso te digo, yo veo que Géminis ha estado en una situación de haciendo malabares, de pensar con mayor tranquilidad, de ver si puede, si no puede, estar tranquilo. Géminis está como desde esta situación de tranquilidad yéndose para dar vueltas las cuestiones, pero en realidad evasión. Sabés que veo un poco de procrastinación, veo un poco también de ponerle hielos a cuestiones para no enfrentarlas. Veo Géminis medio conflictuado, medio conflictuado o conflictuada. Si estabas estancado o estancada, yo creo, Géminis, sinceramente, si estabas estancado o estancada, que das vuelta a la visión. Es como que decís, bueno, estoy cansado o cansada de que esto suceda, entonces voy a dar vuelta a la cuestión. Lo voy a minar de otra manera. Entonces, bueno, Géminis, como te decía, si estabas en una situación media, inestable económicamente, te acomodás, te acomodás, empezás a estar tranquilo, tranquila. Esto te hace sentir que retomas un poco las riendas de tu vida. Y a la vez también creo que querés alejarte un poco de este miedo de que te caguen, ¿no? También. Pero me parece que... Cuidado, Géminis, con esto de la venganza, porque yo no sé si no hay ganas de que vengarte de alguien. Yo no sé, Géminis, si vos no tenés ganas de vengarte de alguien también, ¿eh? Porque mirá, se ve este rey de bastos, esta persona, ¿no? Que traiciona y después sanando y haciendo justicia. Géminis, yo te voy a decir una sola cosa. Cuando vos estás mal es cuando mejor te tenés que mostrar que esa es la... Esa es la real venganza. Encontrarte realmente bien y lúcido creo que es la mejor venganza en contra de lo que te han hecho. Y ya te digo, retomar las riendas de tu situación económica te va a hacer salir un poco de la perturbación. Si estabas solo o sola, hay maneras de que te vuelvas a encontrar con gente. Creo que tal vez tenés ganas de salir de las presiones mentales. Creo que hay una... Tenés que dar vuelta la cabeza para que realmente esto, digamos, puedas hacerlo sin perturbarte también porque es una energía de perturbación. Pero yo creo que hay propuestas engañosas, sinceramente, Géminis, o que te llegan y vos desconfías, ¿no? Entonces, si vos querés salir de esta situación de hielo, creo que hay un poco de estar a la defensiva también. Como decir, bueno, yo tengo todo este poder, yo tengo todas estas capacidades y quién sos vos para decir... No sé, como que veo un poco de discusión, sinceramente. También veo algunas comunicaciones medias tramposas o que se te promete algo que no se cumple, ¿me entiendes? Unas peleitas ahí por cuestiones mentales. Así que, mirá qué loco. Hay comunicaciones engañosas. Puede ser que vos estés ahí medio jugando a dos puntas o que realmente vos te quieres alejar de gente porque sientas o piensas o pensás que están jugando a dos puntas con vos. Bueno, Géminis, ya te digo, hay posibilidades de encontrarte nuevamente con gente. Si sos mujer, por ejemplo, si vibras en energía femenina, hay gente de signo, de fuego y de aire, ¿sí? Hay gente de Sagitario, de Aries, de Leo y de Acuario, de Libra o de... ¡Ay! ¡Uf! ¡De misa! Hay posibilidades de encontrarte con gente, pero tal vez pueda ser de nuevo esto, ¿no? Esta persona que se me acerca, ¿tiene los recursos suficientes para estar conmigo? Esta persona a la que yo me quiero acercar, digamos, es de mi mismo nivel, veo como algo ahí con el tema del nivel, busco a alguien de mi mismo nivel, quiero a alguien de mi mismo nivel, no está mal, pero también estás medio siendo un poco miserable. Si querés recomponer, porque acá veo como una cuestión de querer dar vuelta a la mente para que las cosas empiecen a... o encontrarse con gente, o empezar a verse con gente. Falsear un poco las comunicaciones, no ser tan directo, no ser tan directa, no ser tan frontal, sino que esperar a ver qué se te propone. Y creo que la mejor de las opciones es gente de tierra, ya que estás... O, a ver, tal vez hay gente de signo de tierra o gente muy material, gente de signo de tierra, Tauro, Virgo... Acá hay un montón de gente de todos los signos, hombres sobre todo. Si sos mujer, hay muchas opciones masculinas. Géminis, si sos geminiana mujer, hay en el pasado gente de Aries, Leo, Sagitario, hay energía presente de Tauro, Virgo o Capricornio, o ascendente o alguna cosa, o algún venos fuerte, ¿me entendés? O algo ahí fuerte de signo de tierra. Y para más adelante también energía masculina que vibra con signo de aire, que puede ser acuario, escorpio, acuario. Bueno, escorpio para, también puede ser, porque acá estás caballo de copas, pero acuario, libra, por ejemplo, ¿no? Puede ser, libra, ¿eh? Porque está la justicia también. Que como que te autoengañás mentalmente para que las cosas no pasen. Puede haber un poco de autosaboteo también. Capaz te das cuenta en un momento que vos te autosaboteás, que pensás mal de la persona a propósito para no engancharte, para no involucrarte, para no verte, para no salir de tu casa, porque sentís que te van a hacer gastar toda la plata, ¿me entendés? O le pasa eso a la otra persona. Hasta que llegue una persona que te pague todo, o que te haga regalos, o que te mantenga, o que está a tu nivel económico, va a pasar un tiempo, ¿me entendés? Pero puede ser que aparezca. Y tal vez esta persona sea más mental, una persona más bien intelectual, ¿me entendés? Otra vez salió la carga del estrés, que yo me acuerdo que había salido en la lectura anterior. Veo Géminis que se está aferrando demasiado a un amor o a un ideal, puede ser también. Tal vez hay Géminianos que no están pensando en nadie y simplemente quieren conocer a alguien nuevo, pero se están aferrando mucho a un ideal, que es lo que venía comentando anteriormente, que es una cuestión de valoración. Pero bueno, hay posibilidades de que alguien que no sea de lo más honesto, por ejemplo, se pueda acercar a proponerte algo, y algo sentimental, ¿no? No es algo tan superficial. Hay energía como para, de acá, 15 días, 20, 30 días, más o menos, que se acerque a alguien que tenga que ver un poco más con tus valores. Pero también hay gente que no es de lo más, digamos, sólida, ¿no? Géminis necesita solidez, ya lo veníamos hablando hace un tiempo, para salir del estrés. Géminis, aferrarte tanto al pasado, mirá, el miserable, de miser, no sé si significa miserable, de miser, pero mirá, de miser tiene, es una persona que está aferrándose a las joyas y al dinero, y se está transformando en una bruja fea, ¿no? Como una persona que se aferra tanto al dinero, y en este caso sale de Dream, y mirá el Dream, es una mujer que está como mirando a una pareja, añorándola, ¿no? A una persona. Entonces yo creo que te estresa demasiado, tal vez, y estás solo sola sobre todo, la exigencia sociocultural de que sí o sí hay que tener pareja. Tal vez vos querés enfocarte en el trabajo, que ya te lo había comentado en la lectura anterior, que no está mal enfocarse en el trabajo. Tal vez te estresa demasiado el hecho de tener que buscar pareja, o no querés, o no pinta, o no surge, pero ojo, Géminis, con el tema de aferrarte demasiado al dinero, porque la vida se pasa, y pasan los días, y pasan los días, y llega un momento que decís, wow, que solo estoy. Me acuerdo que en un momento estaba con alguien, y mira ahora, como no pasa naranja, ¿no? Entonces, Géminis, hay que trabajar con la cabecita para dar vuelta un poco los pensamientos y darle tiempo también a las cuestiones. Yo creo que Géminis organiza una de las rutinas, por ejemplo, cambiando 100% de rutinas, va a poder realmente volver a estabilizar todo esto que desea y necesita. Así que, Géminis, bueno.